Bueno, pues nada, lo primero, por supuesto, agradecer a la organización todo este trabajo. Sabemos cuánto trabajo es y, por lo tanto, pues enorme agradecimiento. Yo, personalmente, les tengo que agradecer haber seleccionado una charla bastante marciana dentro de nuestro contexto. Pero, bueno, muchas gracias por haberos atrevido y esperemos que os guste. Es una pena porque arriba hay dos personas que no solo son excelentes personas, que son Pedro Igualada y Vicente Baisauli, sino que además son profesionales como la copa de un pino. Y además son guapos. Y, sin embargo, habéis preferido venir a mi charla, que no tengo nada de eso. Bueno, yo soy Carles Clipet, soy un programador y vengo a deciros que estoy un poco preocupado. Estoy preocupado porque observo que estamos transformando la sociedad con la tecnología, pero no en la forma que se supone debíamos transformarla. Estamos viendo cada vez nuevas formas de economía que están trayendo mayor precariedad. Pero no a nosotros. Nosotros somos un sector muy beneficiado. Somos el sector privilegiado por esta revolución tecnológica. Y, en ese sentido, estoy un poco indignado porque hay una cierta autocomplacencia. Y venimos aquí a estas charlas y hablamos de nuestras cosas y jamás prestamos atención a esas transformaciones que están ocurriendo allá afuera, de las que formamos parte. Y, bueno, vengo un poco comprometido a intentar romper este cascarón y echar una mirada allá afuera. Esto no sé si he hecho algo mal. Echar una mirada allá afuera para ver si podemos, por lo menos, aprovechar estos espacios para sacar algo constructivo. La estructura de la charla será la siguiente. Voy a tratar de hablar primero de nuestro marco ideológico. Bueno, una advertencia previa. En esta charla voy a hablar de capitalismo. Y no lo voy a esconder. Es un término que no solemos utilizar en nuestras charlas, pero es el que tenemos. Voy a hablar de Marx y voy a citar una frase de Lenin. Lo digo porque igual a alguien le pone nervioso. Puede ir a alguna de las otras charlas porque no quiero conflictos. Bueno, pues vamos a hablar de nuestro marco ideológico en el contexto de neoliberalismo. Vamos a estudiar el capitalismo clásico, tal como lo describió Marx, en el capitalismo industrial. Después hablaremos de la empresa moderna neoliberal, que es la startup, la empresa financiarizada. Y uno de los paradigmas de esta nueva economía, que es lo que se ha venido a llamar la economía colaborativa. El quinto punto, en pos del debate, que creo que es necesario, creo que me lo voy a cargar, por cuestiones de timing. Quizá pasamos muy rápidamente, lo que pretendía era ver qué podemos esperar nosotros, como gremio, dentro de la profesión a futuro. Y bueno, acabaremos con unas conclusiones que espero que sean más vuestras que mías y las hablaremos. Bueno, ¿cuál es nuestro marco ideológico? Se fundamenta más o menos en las décadas 70 y 80, cuando cae el bloque soviético, acaba la Guerra Fría y surge el capitalismo como vencedor, casi irrefutable. De la mano de, sobre todo, dos personas. Por una parte, Ronald Reagan, en Estados Unidos, y por otra, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher acuñó una frase que se hizo muy famosa, que dijo, There is no such thing as a society. ¿Vale? No hay sociedad. ¿Qué quería decir con esto? Que no hay condicionantes. En realidad, somos individuos luchando unos con otros por nuestro propio beneficio. Y de esa manera, la sociedad va mejorando. Como no hay sociedad, no hay condicionantes, todo depende de nosotros mismos. De lo cual, podemos extraer una conclusión. Quien tiene es porque lo merece, y quien no tiene es porque no ha peleado lo suficiente. Ese es una de las premisas de nuestro marco ideológico actual. En el año 92, un doctor de una universidad americana de origen japonés, que se llamaba Francis Fukuyama, publicó un trabajo que denominó El fin de la historia y el último hombre, en el cual arrojaba una hipótesis. Decía, ha terminado la guerra de bloques, es el fin de las grandes ideologías. Es la derrota del socialismo, y por lo tanto, con la victoria del capitalismo, vendrá el fin de la lucha de clases y una perpetua etapa de progreso y paz. El propio Fukuyama, hace unos años, se desdijo. Y, pues bueno, dijo que se había equivocado. Pero yo creo que no se equivocó del todo. Desde luego no se equivocó en que, en esa época, murieron las ideas fuertes. Entonces, con esto quiero decir, por ejemplo, ideas como el socialismo, como alternativa económica social, pero también el liberalismo clásico, como un proyecto de mejora social, porque también lo había. Digamos que el liberalismo russoniano de la Revolución Francesa también muere. Y nos queda un liberalismo que habla de libertad en tanto y cuanto hay beneficio económico. El fin de las ideas fuertes. En este contexto, sobre todo a partir de la crisis de 2009, aparece la startup. La startup ofrece un sueño. Un sueño, sobre todo, a las clases medias que ven cómo su futuro se va disolviendo. Vemos ese éxodo de estratos universitarios que se van al extranjero porque las economías occidentales ofrecen cada vez menos. Entonces, bueno, podemos plantear la startup como un ascensor social. Una forma de que alguien que socialmente está en el segundo piso acceda rápidamente, en cuestión de años, al octavo o el noveno. Con esta promesa de ascensor social, esa persona que está en el segundo piso, que se ha empeñado, ha empeñado sus recursos y que empieza su proyecto, generalmente con financiación, ocurre que aunque está más explotado que nadie y haga jornadas de 14 horas, él ya se ve en el piso 9, 10, 12. Por lo tanto, ocurre algo muy curioso, que es que empieza a defender los intereses del de arriba estando él en el piso de abajo. Es lo que se denomina la clase aspiracional. Como consecuencia de esta clase aspiracional, se rompe la clase trabajadora tradicional. Hay un libro de Daniel Bernabé que se llama La trampa de la diversidad que habla mucho de ello. Yo os lo recomiendo. Lamentablemente, este ascensor funciona bastante mal. Estadísticamente, solo un 10% de las startups triunfan. El otro 90% habrá subido y luego se va a dar una hostia. Bajará al segundo piso de nuevo o quizá al primero por haber empeñado todos sus recursos. Esta charla, no sé si alguien la ha visto, es una charla de la Tarugo Conf. Tengo que hacer un gran disclaimer. Estos tres compañeros son grandísimos profesionales, son expertísimos en economía de software. Y su charla iba de esto. Grandísimos consejos. Yo aconsejo la charla también, pero escuchándola me vi muy sorprendido, porque había planteamientos ideológicos que yo vi en mí mismo hacía unos años y que ahora me replanteo. Decía Marx que la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Aquello que llamamos sentido común a veces no es tan sentido común, sino una imposición. Bueno, pues en esta charla dieron muchísimos consejos prácticos, de verdad os la aconsejo, pero hubo algunos planteamientos que damos por supuestos y que creo que tenemos que empezar a cuestionar. En la charla, digamos que tenían tres premisas. La primera, que desarrollo y negocio tenemos el mismo objetivo, lo cual parece de sentido común. Y ese objetivo, decían, es proteger la inversión. A mí me parece clave esta afirmación, porque todos hablamos en nuestro día a día de reducir los costes en nuestros procesos productivos. Pero reducir los costes, ¿para qué? Los compañeros nos dieron la clave. Para proteger la inversión, ¿vale? Y si echamos para atrás, veis, abajo no se ve mucho el eslogan, todo es posible. Si recordamos lo que dijo Margaret Thatcher, podemos hacer una conexión, ¿verdad? Todo es posible, todo depende de nosotros mismos. No hay condicionantes. Pues bueno, yo creo que sí los hay. El vocabulario que utilizaron es el mismo que he utilizado yo en otras charlas. Es el mismo que hemos utilizado con compañeros en reuniones de trabajo. Hablando de coste, hablando de inversión, de riesgo, de valor, de deuda, hablamos de deuda técnica. ¿Qué es todo esto? Pues bueno, como ya hemos dicho, todo esto es capitalismo. Hablemos con naturalidad de las cosas. Pongamos los puntos sobre las IES. Vamos a definir qué es el capitalismo. El capitalismo, lo primero que podemos decir es lo que no es. El capitalismo no es democracia. Como nos han querido decir, el capitalismo surge en convivencia con el antiguo régimen. Se fundamenta antes de la Revolución Francesa. Lo que es el capitalismo es una relación social, un orden social mediado por el salario. Es decir, la sociedad se divide en dos grupos, unos que tienen los medios y compran mano de obra. Otros que disponen de su fuerza de trabajo y la venden. Tan sencillo como esto. Y en esa medida resulta que no todas las actividades productivas son salario, perdón, son trabajo. Por ejemplo, si yo tengo un huerto con el cual produzco alimentos pero no lo introduzco en la economía de mercado, lo consumo yo mismo o a mis vecinos, eso no es considerado trabajo. Sin embargo, si yo pago al vecino para que venga a trabajar, en ese huerto, ¿veis? Inconscientemente me sale trabajar. Eso sí que es trabajo. Pero esto tiene unas implicaciones mucho más profundas. Si yo me dedico a cuidar de mis hijos, que tiene una producción social clara en bienestar colectivo, eso no es trabajo. Si asumimos que los trabajos reproductivos son ejercidos fundamentalmente por mujeres, entonces podemos entender por qué el feminismo dice que hay una relación entre patriarcado y capitalismo. Aparte de un orden social, Marx definió el capitalismo como una mecánica de acumulación. Es decir, es un proceso continuo, cíclico, donde el capital se va multiplicando. Quiero que esto de proteger la inversión sea el leitmotiv de la charla. Ya digo, me sale un poco mal poner la foto de estos compañeros porque no se trata de hablar de ellos. Se trata de hablar de todo este líquido que compartimos todos y que no nos cuestionamos. ¿Cuántos de aquí pensamos que nuestra función como programador sería proteger la inversión? ¿Ninguno? Gracias por la honestidad. ¿Cuántos de aquí lo acepta con alguna reserva? ¿Y cuántos de aquí estáis totalmente en desacuerdo? Bueno, no ha sido tan mal, ¿eh? Oye, vale, vamos a hablar un poco de inversión. Este es el punto que va a costar más, ¿vale? Espero pasar de forma más amena posible. Os pido un poco de paciencia en el punto 2 y espero que los siguientes sean un poco más divertidos, ¿vale? Porque aquí vamos a poner teoría de Marx a casco porro. Para hablar del proceso de reproducción del capital, Marx, en su libro El capital tomó uno, que os aconsejo, aunque sea por simple curiosidad, propone un modelo teórico que él llama reproducción simple, ¿vale? En la reproducción simple, como lo explica Marx, es que ese proceso de reproducción son fases donde el capital se va transformando, se va metamorfoseando, pero siempre en cantidades equivalentes, ¿vale? Entonces, imaginemos, por ejemplo, una empresa de, digamos, tornillos, ¿vale? Que ha terminado un ciclo de producción y tiene una cantidad de tornillos, ¿vale? Eso se llama capital mercantil. Va al mercado y vende los tornillos y obtiene una cantidad equivalente de dinero. Eso es capital monetario. Con ese dinero va a iniciar un nuevo ciclo de producción y entonces, ¿qué es lo que hace? Va al mercado de fuerza de trabajo y compra salariados. Bueno, no compra salariados, pobrecicos, compra su fuerza de trabajo. También compra medios de producción, las máquinas para que produzcan. Entonces, si partimos de que son transformaciones de valor equivalente, esa mano de obra tardará X horas en producir la misma mercancía. Pongamos que son cuatro, arbitrariamente, ¿vale? Se habrá reproducido el ciclo, pero sin haber un gramo de ganancia, ¿vale? Simplemente manteniendo el capital. Ya os digo, esto es un modelo exclusivamente teórico. Pero, claro, al capitalista no le interesa hacer esto porque para eso se dedica a criar margaritas en su ático espectacular, ¿no? ¿De dónde surge la acumulación de capital? Pues para ello Marx recurre al concepto de reproducción ampliada de capital, ¿vale? Que es muy parecido a lo que estamos viendo. Pero hay una variación. La mercancía se transforma en capital monetario, el capital monetario se transforma en capital productivo, los trabajadores producen una cantidad equivalente, pero no se van a casa. Quien les paga el sueldo les dice quedaos un rato más y se quedan un rato más. Y entonces se produce una cantidad extra de tornillos que Marx llamaría plus producto, que se traduce en una cantidad de dinero que se llama plus valor. ¿Vale? Esta es la teoría marxista. Bueno, esto hablamos de una sola unidad productiva, no de una sola empresa, pero ¿cuál es el ecosistema? Cuando hay varias unidades productivas entre sí. Imaginemos una empresa de componentes electrónicos, otra de hardware y otra de coches. Aquello que son medios de producción en una empresa, en otra empresa, puede ser el fin último que producen. Quiero decir, la empresa que produce componentes electrónicos, ese capital es transformado en medio de producción en otra empresa distinta. ¿Vale? No sé si esto lo estoy explicando bien. Ahí hay una transferencia de capital entre empresas. Pero también esos trabajadores están cobrando un salario. Con ese salario que lo han cobrado por producir, a su vez pagan otras mercancías que otros obreros han producido. ¿Vale? Y se alimenta el ciclo. Y por último, como hemos visto, se produce un circuito de acumulación dentro de cada empresa. Por lo tanto, es necesario que haya obreros ganando dinero para que consuman. ¿Vale? Pero, por otra parte, hay un conflicto entre la ganancia y lo que cobran los obreros, porque son antagonistas. Entonces, esto produce una tensión y un conflicto que Marx tildó de conflicto capital versus trabajo. Capital-trabajo. Como es necesaria una clase con capacidad de consumo, por eso los políticos nos hablan tanto de las clases medias. Pero, por otra parte, también hace falta una clase que sea capaz de producir a bajo coste. Bueno, aquí quedan las premisas. Hemos pasado por el punto 2. No sé cómo lo habéis digerido. Tenía bastante miedo, pero que no demasiado mal. Bueno, ahora vamos a hablar de la startup, ¿no? Que es esta empresa nueva a la que estamos tan acostumbrados. ¿Cuántos de aquí trabajáis en una startup? Vale. Bueno, en una startup ocurre algo curioso, que es que lo que hemos visto antes no sirve prácticamente de nada. En una startup lo que se produce prácticamente no tiene ningún valor. Solo tiene valor en la medida en que valoriza la propia empresa como mercancía. Lo siento quien trabaje en una startup, pero esto es así. De lo que se trata es de que nuestra empresa valga más. El producto es secundario. Por eso las startups se centran en la expansión de mercados, en la mejora de KPIs, que mejoren su valoración en el mercado bursátil. Es decir, prima la economía financiera sobre la economía real. Es un proceso especulativo. ¿Qué quiere decir? Que hay agentes que entran y salen con operaciones de compra-venta con el fin de obtener ganancias a corto plazo. Cuando digo corto plazo digo que la que más en 5 o 10 años esperan tener ganancias. no hablo del ratio de 2% que puede ser en el proceso industrial, sino de 200, 2.000, 20.000 por ciento. ¿Cuál es el ciclo de vida de una startup? Generalmente una startup empieza con capital puesto del bolsillo de aquel que la funda o de sus primos o de sus padres o de amigos. Eso se llama capital semilla. Ese capital semilla si la idea sale adelante se complementa con un business angel o con un early investor que son agentes que entran muy pronto en el proceso de valorización de la empresa y que por tanto esperan, asumen mucho riesgo y esperan un rápido beneficio. Después vendrá una sucesión de rondas de inversión cada vez más grandes a medida que esa empresa va valorizándose con este proceso de expansión, de mejora de KPIs, en fin, de inflamiento de la empresa como producto. El objetivo final es el pelotazo. Esto es la cultura del pelotazo tal cual. El objetivo final es la venta de la empresa y el reparto de dividendos. Y el producto da igual. Quien lo compre ya verá qué hace con él. Eso en el caso de Buyout que es la salida más típica que es que el actor más grande venga y nos compre pero también otras startups optan por las IPORS que son ofertas públicas donde cualquiera puede adquirir acciones. En cualquier caso reparto de dividendos. Ganancias de compraventa de acciones. Pura especulación. Este proceso de dominio del capital financiero sobre el capital productivo se llama financiarización. Yo he cogido una definición de un trabajo que he encontrado por ahí que lo define como ascenso de la importancia del capital financiero dentro del funcionamiento económico. Perdóname que tengo la boca. Y además voy a leer a Lenin. Lenin ya identificó un proceso de financiarización hace 100 años antes del crack del 29 y antes de la segunda guerra mundial. Él dijo su trabajo es el imperialismo fase superior del capitalismo que habla mucho de monopolios. Dijo el viejo capitalismo el capitalismo de la libre competencia con su regulador absolutamente indispensable la bolsa está pasando a la historia. En su lugar ha surgido un nuevo capitalismo que representa una mezcolanza de libre competencia y monopolio. Quedaos con esto. Se desprende una pregunta ¿en qué desemboca el desarrollo del capitalismo moderno? Pero los estudiosos burgueses tienen miedo de hacérsela. Bueno, sabemos en qué desembocó en aquella ocasión. Fue remontado con la destrucción de Europa y los restos del colonialismo con un nuevo proceso industrial de economía real pero ahora estamos de nuevo en un proceso completo de financiarización. Quizá más agresivo que el que había entonces del crack del 29. Hablemos ahora de economía colaborativa que es la máxima expresión de la empresa neoliberal la máxima expresión de la precarización del trabajo y de la destrucción de la relación laboral. Generalmente las empresas de economía colaborativa se presentan como una plataforma de mediación es decir no tienen una relación directa con sus trabajadores solo con una parte aquí estamos bien beneficiados. Evita bueno busca el beneficio muchas veces en los márgenes de la legalidad cuando no en la ilegalidad o en sectores muy desregulados y utiliza prácticas de competencia desleal lobbying que es ejercer presión sobre actores políticos o representantes políticos y dumping el dumping es una forma de monopolio que consiste en que cuando externalizas a un nuevo país mantienes los precios en donde estás ya monopolizando pero bajas el nuevo mercado de manera que barres a la competencia que es incapaz de hacer frente te quedas tú con el monopolio además un monopolio internacionalizado o sea creas un gigante si echamos la vista atrás algo que dijo Lenin una tendencia al monopolio voy a presentar tres casos de estudio el primero va a ser Cabify algunos datos de valoración fue beneficiada por la ley Omnibus que liberalizaba la compraventa de licencias VTC hasta entonces regulada eso permitió que unos pocos agentes se hicieran con una gran cantidad de licencias esos mismos agentes ahora tienen prácticamente la totalidad de prestación de servicio de la plataforma Cabify está en muy pocas manos unos ingresos estimados brutales pero ha tenido pérdidas desde su fundación pero como hemos visto esto no importa en una startup mientras haya un músculo financiero que la mueva con toda su facturación muy pocos asalariados en España 400 asalariados entre los que no solo hay desarrolladores también habrá gente de marketing ventas etcétera sin embargo los drivers que son la mayoría de su fuerza de trabajo son todos autónomos esto está sacado de una página que se llama Crunchbase si estáis en startups y tenéis curiosidad podéis ir a Crunchbase buscar vuestra startup y ver quiénes han invertido dinero ahí de quién es ese dinero eso no lo podemos saber porque es curioso que aquí puede haber traficantes de armas puede haber buenísimas personas también pero en general habrá gente con muchísimo dinero y con mucho interés en multiplicarlo entre las empresas a mí me llamó la atención si hay aventures esta empresa es su propietaria es Beatriz González que es una empresaria hija de Francisco González expresidente de VVVA seguramente a muchos de vosotros os compraron una bicicleta y a ella le compraron una empresa de capital riesgo Francisco González dimitió del VVVA por verse implicado en el caso Villarejo que como sabréis es un caso de espionaje a políticos reguladores y empresarios esto por dar una idea de la inversión que se supone que tenemos que proteger Airbnb valoración mucho mayor 31.000 millones de dólares la Comisión Nacional del Mercado de Valores la acusó de influir en el precio de los alquileres en ese proceso de turistificación de las ciudades presente en 191 países y 65.000 ciudades aquí he sacado unos datos de Fotocasa de la evolución del precio del adquirir en los últimos años no he incluido el último y es una lástima porque veríamos como en Barcelona han introducido una regulación en la turistificación de pisos lo cual ha contenido los precios y sin embargo en Madrid se ha disparado no lo he incluido porque no había datos gráficos de esto si analizamos como de colaborativa es esta empresa vemos que un 5% de los usuarios tienen más de 5 propiedades es decir son podemos decir grandes propietarios estos ocupan un tercio del negocio pero es que gente que alquila ocasionalmente su piso para sacarse un dinero cuando se va de vacaciones son 39% o sea de colaborativo esto tiene poco entre los inversores de Airbnb encontramos a JP Morgan JP Morgan no solo es quizá el mayor holding de Estados Unidos también es muy dado a expresar opiniones políticas y cada vez que hay elecciones expresa sus preocupaciones por si viene democracia me recorta de alguna manera el tinglado entre la documentación que traigo hay un informe que podéis buscar vosotros mismos es de 2013 que se llama The Euro Area Adjustment About Halfway There esto es un informe que fue remitido a la Unión Europea ¿vale? y en el que habla de los pasos que la Unión Europea debería seguir para salir de esta crisis y hay un trozo que a mí me resultó muy curioso que habla de necesarias reformas políticas y habla de los países periféricos entre los cuales está el nuestro y dice que bueno que nuestras democracias surgen de dictaduras y por tanto tienen demasiada influencia de la izquierda que las constituciones protegen los derechos laborales que son estados poco centralizados y que hay derecho a protesta cuando se introducen reformas no deseadas entonces ¿qué pretende JP Morgan? ¿qué es lo que le gusta? ¿te gusta el fascismo JP Morgan? no lo sé pero yo tengo muchas dudas a la hora de defender esta inversión hablamos ahora de Globo un unicornio español pero afincado en Estados Unidos claro valorado en 300 millones de euros entre las prácticas típicas de economía colaborativa es un sistema de puntuación que pone a sus trabajadores en competencia entre sí y a la que le baja el scoring empiezan a tener menos ingresos dos inspecciones de trabajo en Barcelona y Valencia certificaron que sus trabajadores cinco cinco que me faltan me quedan cinco minutos vamos rápido bueno que nos vamos a cargar un punto no os preocupéis bueno certificaron que eran falsos autónomos los riders ¿vale? y automáticamente inscribieron a los riders en la seguridad social la empresa presionó por email a estos trabajadores a que por favor recurriesen a esa injusticia y otra cosa que sabemos de Globo es que fue inscrita en febrero de 2019 como grupo de presión en la Unión Europea y esto es muy curioso porque nuestros representantes públicos se reúnen a cenar y tomar caipiriñas con gente como directivos de Globo pero para que estemos tranquilos lo anotan en una lista me voy a reunir con este de lo que se acuerda en esos haraos no sabemos nada he traído otro documento que os pido encarecidamente que lo busquéis se publicó muy recientemente en el periódico online CTXT y se llama Tres meses infiltrado en Globo ¿vale? fue escrito por un norteamericano afincado en Bilbao que durante tres meses como apasionado de la bicicleta pues dijo voy a probar y se sacó un artículo que a mí me parece magistral y si me vais a permitir os leeré dos párrafos uno que creo que nos toca muy directamente dice en este nuevo mundo de negocios de plataforma solo hay dos tipos de trabajos en Globo hay personas que mueven alimentos por salarios que serían descaradamente ilegales si fueran empleados y por otra parte quienes dirigen la empresa y desarrollan su aplicación Globo ha creado un duopolio una compañía formada solo por dos clases de trabajadores aquellos con salarios reales beneficios seguridad social y opciones de compra de acciones y los que no lo tienen y paso a otro párrafo también muy interesante si observamos detenidamente estas nuevas empresas veremos una estrategia clara emergente la clave que todos comparten es que sus servicios son gratuitos o increíblemente baratos se podría suponer que son malos para ganar dinero pero lo que realmente está sucediendo es un intento estratégico y hábil de monopolizar sectores enteros de la economía ofreciendo precios que solo pueden existir debido a la externalización exitosa de todos los gastos posibles asociados con el negocio es decir el rider se paga la bicicleta se paga sus lesiones sus bajas yo diría no solo por esto sino también por el músculo financiero a medida que estas empresas se expanden a nuevos mercados convierten una industria con una escala de ingresos y beneficios en un mercado laboral estéril de conciertos que no paga casi nada que no tienen prestaciones a los que no se pueden resistir trabajadores desesperados e individualizados y no pueden ser cuestionados por el público en general debido al espectáculo global del progresivo cambio tecnológico bueno una cosa llamativa está Rakuten si viésemos en la lista de Cabify también tenemos a Rakuten ¿vale? porque esto es otra cosa que suele suceder con los grandes los grandes startups es que se compran unas a otras ¿no? y al final generan una enorme bola que compra Google por ejemplo perfecto queda muy poco tiempo yo creo que es fundamental que hablemos un poco en lugar de esto voy a pasar someramente ¿vale? esto es una gráfica donde se compara el salario bruto promedio y el nuestro como veis estamos en una situación muy poco común aquí hay una comparativa bueno todo esto si os lo queréis mirar en detalle es el último informe de Infojobs ¿vale? por cada oferta de trabajo que se publica en Infojobs hay 11 programadores sin embargo de media son 44 es decir la densidad de competencia interprofesional o sea de nuestra propia profesión es un 25% ¿cuánto va a durar esto? no lo sabemos tenemos indicadores que da el propio INE que dice que la economía está empezando a flojear ¿vale? uno de los indicadores fundamentales es la inversión en maquinaria y equipo que se está cayendo en picado también las exportaciones y la industria ¿nos afectará a nosotros? puede que no nosotros estamos en otra esfera en la esfera financiera ¿pero qué pasa en la esfera financiera? este es el informe de State of European Tech Report de 2018 generado en 2019 que lo podéis descargar también ¿vale? en él se describe la cantidad de dinero que se ha invertido en el sector de la tecnología en Europa ¿vale? como vemos no para de crecer cada vez hay más capital pero observamos algo que es bastante llamativo la línea naranja describe el número de operaciones que se están llevando a cabo año a año y vemos que desde hace tres años ha empezado a descender ¿qué significa esto? que esta burbuja inmensa de startups está empezando a madurar ya no hay tantas startups que se generan nuevas lo que se está haciendo es cuajarse aquellas que ya han engordado y por lo tanto es mayor el volumen pero son menos las operaciones ¿nos puede afectar a nosotros? bueno yo invito a pensar en ello conclusiones y ya hablamos a mí me parece muy bien que nos pongamos un traje de frac y pensemos en negocio ¿vale? cuando estamos en el trabajo pero en situaciones como esta donde un montón de profesionales del sector nos juntamos para hablar de cosas diversas hablemos de cuestiones que preocupan a la sociedad aprovechemos estas oportunidades Marx de nuevo dijo distinguió entre la clase en sí y la clase para sí la clase en sí es aquel sujeto histórico que tiene unos intereses comunes la clase para sí es esa misma clase cuando adquiere conciencia de ello seamos clase para sí muchas gracias bueno sí a ver yo sé que hay muy buena la charla la verdad es para reflexionar el tema de las startups que siempre las tenemos ahí como es la hostia todo el mundo quiere crear una startup o trabajar en una startup pero en fin es otro punto de vista es muy interesante y una cosa que por ejemplo es mi punto de vista personal yo antes era una persona que joder me quejaba de decir joder esto es una injusticia esto es otra injusticia pero me daba cuenta que la única forma de cambiar el mundo tal y como está montado es subir o sea si tú subes hacia arriba entonces sí que puedes cambiarlo pero desde abajo cuesta más a no ser que te organizes no sé cómo lo ves tú bueno yo creo que cuando subes al octavo piso te interesa el octavo piso la mayoría de gente sí o sea no sé al final por ejemplo un ejemplo rápido si Pablo Iglesias protegía en fin y sigue digamos enfocada a la clase media pero realmente cuando subió se compró un chalitoazo ¿sabes? no sé si te en fin pero en fin era como un no sé como que cuando ya suben a esa esfera como que cambian el chip ¿me entiendes o qué? claro y la pregunta es todo el mundo cambia el chip cuando llega a esa esfera pues la mayoría sí el tema es que cuando llegaran hasta arriba si cambiara alguien dijera hostia pues a mí me gustaría que las cosas fueran de otra manera y no solo pensar en mí entonces a lo mejor cambiaría algo luego damos al compañero también no tengo respuesta para esto ojalá mi preocupación es que no es un problema ético es un problema puramente económico es un problema de intereses contrapuestos de clases mientras no rompamos eso cada clase va a estar defendiendo lo suyo es mi opinión compañero muy interesante la charla me ha gustado bastante ¿cómo crees que encaja la profesión de programador de desarrollador en el marco clásico del marxismo? me refiero para el gran propietario al fin y al cabo si tú quieres desarrollar una aplicación lo que necesitas es el músculo digamos lo pensante para organizar las piezas crear el código etcétera por lo tanto el humano ya pasa a ser un medio de producción sí que es cierto que puedes tener la infraestructura física del servidor del data center y todo eso pero el programador ahora me refiero al ser humano toma un cáliz distinto al actor que se tenía antes en una fábrica ¿no? a mí me parece así no sé tú ¿qué piensas? bueno yo creo que el trabajo intelectual y el trabajo físico son trabajo son trabajo de igual manera lo que sí es verdad es que en el trabajo intelectual medir el plusvalor es muy complicado ¿cuál es el exceso de mercancía que estamos produciendo? sobre todo en un contexto donde ya hemos visto que la mercancía es lo de menos yo creo que la tecnología puede ser tremendamente útil en cualquier contexto ¿no? también en un contexto socialista por supuesto ¿por qué no? yo por ejemplo me planteo muchas cuestiones sobre el software libre ¿no? el software libre está muy bien pero en la mayoría de los casos se utiliza como medio de producción como trabajo no pagado ¿no? entonces ¿qué estamos cambiando realmente con el software libre? para mí los los profesionales de la tecnología podríamos tener un enorme papel en otro escenario poniendo todo nuestro empeño en beneficio de la sociedad no de la obtención de ingresos y un liberal te dirá es que la obtención de ingresos al final va en beneficio de la sociedad bueno yo creo que hay que mirar a nuestro alrededor ¿no? para ponerlo en duda no sé si te he contestado por lo que dice esto bueno gracias por la pregunta me parece interesante ¿alguna pregunta más? bueno enhorabuena por la charla el corro que te has pegado y lo bien que lo has explicado todo de verdad gracias y bueno tengo tres preguntas porque me surgen dudas y bueno pues te lo pregunto a ti como lo podría preguntar a cualquiera porque no es para entiendo que no es cuestión de sentar cátedra aquí sino sembrar semillas y reflexionar cada uno luego en casa de hecho ojalá nos respondiésemos entre nosotros y no el pincón que está haciendo ¿no? que no es lo que a mí me gustaría bueno el formato de la sala fuera formato de la sala vamos a hablar bueno pues sigo con el micro o pasamos ya es fact the system vale ok pues bueno la última pregunta que tengo aquí apuntada o sea tengo tres ¿vale? y la última es lo último que has comentado de que hay quien dice que el el beneficio económico ayuda al beneficio social pero si lo pensamos al revés también podría ser posible o sea hay que decir a un mayor beneficio social también creo que la economía mejoraría siguiendo o sea hay que decir no es una cosa no lleva a la otra también puede llevar al revés en la otra dirección bueno realmente eso más que pregunta era la reflexión para que hablemos vale luego sobre también la economía colaborativa que la mencionabas como como el mal yo creo que la economía con la triva está guay lo que pasa es que los valores estamos ahí pues lo mismo si el BNB realmente fuese la gente que alquila su casa cuando se pira y eso fuese la gran mayor parte del volumen económico estaría guay como economía colaborativa o el blabacar o todo este tipo de cosas a mí me parece que es una manera de aprovechar los recursos entre particulares pero claro como realmente se están aprovechando estos mecanismos por la legalidad y todo este rollo para generar mayor beneficio es el mal pero si la planteamos de otra manera el título de economía colaborativa salgo un poco a defenderla porque aparece que cualquier economía colaborativa va a tener esas implicaciones y no lo veo así bueno por ahí no sé si es vale vale pues entonces pasamos al micro o sea esto es yo te voy a decir que me ha parecido muy interesante la economía colaborativa es entre las estas que a lo mejor tendría que estar en manos de la empresa coño ya que la legalidad no lo regula lo hacemos nosotros está nuestro poder realmente o el poder de la empresa lo demás que nosotros como parte de ese entranaje no nos quejamos tampoco levantamos la voz y decimos oye es que es que yo he entrado en esta empresa para programar porque el concepto me parecía super bueno de economía colaborativa vamos a hacer todos alguien que tenga su casita que no la use oye pues que no quiten y ya está de puta madre el problema es que claro se han metido las empresas ahí se han metido el interés privado digamos no solo de individual sino de grandes corporaciones pero no nos hemos quejado hemos permitido que pase podríamos poner algún tipo de traba a ese tipo de usuario incluso complicado porque al fin y al cabo si que es cierto que nosotros construimos pero como bien has comentado al fin y al cabo los desarrolladores los programadores somos en parte los que estamos beneficiados porque dentro de ese mecanismo de la startup de por ejemplo Globo y Uber como nosotros creamos la plataforma somos los que salimos en parte beneficiados y luego está el falso autónomo el que está currando el que sale por eso normalmente supongo que será difícil que haya un movimiento porque al fin y al cabo como nosotros salimos beneficiados para qué vas a cambiar algo si tú ya estás saliendo beneficiado entonces yo creo que el gran público lo verá así vale acabo mi turno no voy a hacer no voy a hacer la pregunta que me queda lo que voy a decir es no sé si no 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 casi lo que prefiero es a los organizadores podemos hacer algo para que tener un espacio y seguir hablando del tema porque yo creo que es bastante da para da para bastante hay muchos pasillos hay muchos pasillos y hay patios disponibles vale y bueno o aquí delante de la puerta de la biblioteca finalmente que nos pone esta charla a la última porque suponíamos que va a generar el rebate pero no pudo ser este patio de aquí está disponible hasta la hora de comer hasta las tres y media de hecho hasta después de comer si estáis invitados a usar vale gracias 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 gracias